Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren platicaremos sobre el precio de vivir. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña aquí en su programa Lo que ellas quieren. Bien. Iniciando semana. Iniciando horario. ¿Qué tal el horario? Yo creo que todos, todas las personas con las que yo me he contactado el día de hoy, estamos así como no lo podemos creer. No pudimos dormir. Bueno, yo ya saben, me acosté súper temprano porque al día siguiente me tenía que levantar temprano. Y bueno, así como adecuándome. No, no, bueno. O sea, nomás no me dormía. Ya sabe, no me dormía. Yo sé que a lo mejor a ustedes les pasó lo mismo. Ocho días. Ocho días como para volvernos a acomodar al horario. Y este, y bueno, espero que no sea leve y que a usted le sea leve. Yo sé que muchos colegios hoy no tuvieron clase. Este, y pobres criaturas. Si a nosotros nos cuesta trabajo, pobres, pobres criaturas. Pero bueno, pues son, es el precio de la vida, ¿no? Es el precio de vivir y necesitamos adaptarnos. Solo tengo un tema, durante esta semana tengo un tema, un tema interesante. Porque quisiéramos que vivir no tuviera un precio, pero por supuesto que lo tiene. Y el precio siempre son pérdidas y son renuncias. Hay cosas que, bueno, vamos a ver la diferencia entre una pérdida y una renuncia. Una pérdida es, pues cuando se nos muere una persona, cuando nosotros tenemos, y desde que nacemos tenemos pérdidas, ¿eh? Desde que salimos del vientre de la madre, perdemos ese lugar cómodo, confortable, sin frío, ni calor, ni ruido, a gusto. Perdemos todo ese momento hedónico para pasar a algo lindo también, que es la vida extrauterina. Pero son pérdidas. Y hay otras que son renuncias, ¿no? Cuando tenemos que renunciar a los sueños, a lo que nunca vamos a hacer, a lo que nunca vamos a tener, en lo que nunca me voy a convertir, ¿no? Hay renuncias que necesitamos asumirlas para poder seguir viviendo y para poder crecer. Pero estas pérdidas y estas renuncias, no siempre las hacemos de buen agrado y algunas tienen un alto costo. Cuando, usted sabe y lo he platicado en otros programas, que la relación con la madre es primordial para el desarrollo sano, psicológico y físico y mental de la criatura, ¿no? De todos nosotros, estar con la madre los primeros tres añitos es primordial. Después es importante, pero los primeros tres años son de verdad necesarios. Porque esto es lo que va a marcar, y siempre lo he dicho, esto es lo que va a marcar muchas cosas en la vida. Pero una de ellas, que es el tema que nos compete durante esta semana, la manera en cómo nosotros podemos sobrevivir las pérdidas que se nos van a presentar en el día a día en nuestra vida. A partir de esta separación, porque necesitamos separarnos de la madre para poder individualizarnos, para poder ser unos individuos, para poder encontrar una identidad propia y no seguir siendo apéndices de mamá, vamos a ver cómo esta separación es necesaria, pero es necesaria igual que cuando nacimos, que estemos en tiempo y forma, y que estemos preparados para poder separarnos. Así como el bebé es el que inicia el trabajo de parto, a veces pensamos, no pensamos mucho en esto, pero el bebé es el que inicia el trabajo de parto. El bebé es el que dice, ya estoy listo para salir, ¿no? Por eso esas cesáreas programadas no crea que son como tan funcionales en el aspecto psicológico. Pero sí, el bebé, así como el bebé dice, ya es importante, ya es necesario, ya estoy listo. En la separación también hay ciertas señales que nos dicen que ya estamos listos para separarnos de mamá. Hay detalles que necesitamos como madre saber que es el momento para empezar a separarnos de los hijos, pero de a poco, ¿no? Pero cuando esta separación se da de una manera abrupta, se vive como abandono. Por eso muchos adultos hablan de me abandonó. Y yo siempre le he dicho aquí en el programa, a los adultos no nos pueden abandonar. Simple y sencillamente el otro se va. Porque abandono lo estamos hablando desde el niño, desde el ser vulnerable, indefenso, con pocos recursos para seguir viviendo sin una persona que cuide de mí. Hay tres espacios importantes dentro de esta separación. Y le voy a platicar. Tengo que empezar para platicar sobre el precio de la vida. Tengo que iniciar para ponerlo un poquito en el contexto y que usted no se vaya a perder. Tengo que iniciar explicando cómo es que nosotros nos vamos desarrollando para que usted pueda entender cómo es que a veces nuestras relaciones adultas se convierten en relaciones o bien fusionadas o bien simbióticas o bien de dependencia, ¿sí? Entonces, porque todo esto tiene raíz en nuestros primeros días de vida, en nuestros primeros años de vida. Y de aquí vamos a partir a muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando mamá está embarazada del bebé, este bebé no tiene, si la madre muere, no tiene posibilidades de sobrevivir. Si la madre muere, el bebé muere también. ¿Por qué? Porque en este momento están fusionados. Está el bebé dentro del cuerpo de la madre. Si la madre muere, el bebé muere por consecuencia, ¿no? Está dentro del cuerpo. Y esto se le llama una relación de fusión. Pero cuando el bebé nace, el bebé tiene todas las posibilidades de sobrevivir aunque la madre muera si y solo si haya otra persona que haga el papel de cuidador, ¿no? Que pueda cubrir en tiempo y forma las necesidades de este pequeño. Y posteriormente, entonces, hablamos ahí de una relación simbiótica. Es decir, sigo necesitando de alguien para que yo pueda sobrevivir, pero que puede ser sustituido. Mi madre, en este caso, puede ser sustituida por el padre o por la abuelita o por cualquier otro cuidador. Pero cuando el niño va creciendo, va a depender, ¿no? Seguirá dependiendo, pero ya no de una sola persona. Va a depender de muchas otras personas para poder desarrollarse. Va a depender del maestro, va a depender del padre, va a depender de la abuela, de la madre, va a depender de un círculo social, va a depender de tener amiguitos de la misma edad para que pueda desarrollar ciertas habilidades. Va a depender de muchos otros factores. Y luego, de a poco, estas separaciones que se van dando, que inicia desde el nacimiento y luego el destete y luego el control de esfínteres y luego cuando el niño empieza a caminar y luego cuando el niño se va a la escuela y previos a estos es cuando lo pasamos a su cuarto, ¿sabe? Todas estas son separaciones para lograr que la criatura pueda conformarse como un individuo y no como un apéndice. ¿Pero qué sucede? Esto estamos hablando de un desarrollo normal. Y el precio de la vida en este momento es renunciar a tener continuamente a mamá con nosotros porque no existen las madres de 24 horas, ¿sí? Existen las madres lo suficientemente buenas algunas. Pero estas separaciones que se van dando, el niño renuncia y la madre también renuncia. La madre va a renunciar en la medida en que haya podido renunciar a otras cosas en su vida previa, ¿no? Y el niño tendrá que renunciar a tener a la mamá los 24 horas del día, a querer que solamente sea para él. Va a tener que renunciar a ese espacio dentro de la habitación de los padres. Hay ciertas renuncias que a veces no las hacemos con buen agrado, pero son renuncias necesarias. Tenemos que renunciar a dejar a nuestros amiguitos del kinder para pasar al grupo de primaria, renunciar al grupo de primaria para pasar al de secundaria, renunciar a levantarnos un poquito. Nosotros ahorita estamos viviendo una renuncia. Renunciamos a una hora más de sueño, ¿no? Para podernos adaptar al ciclo de vida. Y ese es el precio de la vida. Pero esto es una renuncia, no es una pérdida. Estamos renunciándonos, ¿no? A veces de una manera voluntaria, a veces como jaloneándonos, pero es una manera de que nosotros podamos crecer. Pero, ¿qué sucede? Y esto en el desarrollo normal. ¿Qué sucede cuando estas separaciones no se dan cuando el niño está preparado para? Esto es una hecatombe. Créame que es un daño bastante grave cuando un bebé es separado de la madre por muerte de la madre o porque tuvo que estar en el hospital o por lo que ahora se estila mucho, ¿no? He visto nenes, y esto es de hoy, y personas con recursos lo hicieron en personas de su edad y de la mía, en donde se iban dos meses a Europa, mes y medio a Europa, cuando el bebé tenía alrededor de ocho, nueve meses, tres años, cuatro años. Esto el niño no lo puede entender. Su cabecita no lo asimila y lo vive como un abandono. Vamos a ver cuáles son estas señales que va a empezar a presentar el niño. Le voy a platicar de un caso también de cómo hay un sustituto de entrada para poder tolerar este abandono porque el niño así lo vive, aunque la madre no lo haya abandonado. El niño vive la separación de su madre por tanto tiempo como un abandono. Vamos a salir a una breve pausa comercial. Le voy a dar nuestras vías de contacto, 3318-8076-41, un WhatsApp que está para que usted ya nos bande sus mensajes. Aquí lo tenemos ya abierto. Está el Twitter, arroba Zona 3 Noticias, el de la estación, el personal, arroba Alicia Soltero. Nuestras líneas telefónicas, 3122-4200, 3122-4266. Y en Facebook usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y ya podemos empezar a platicar usted y yo. Ya los tengo aquí abiertas todas las redes sociales. Vamos a una breve pausa comercial y ahorita regresamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias ! Gracias.